¿Qué sucede? Que Tony Landrade tenía, siempre por Despierta América, tenían una cobertura especial, y ¿qué sucede? Que iban a cerrar con Prince Royce, pero ¿qué sucede? Que Prince Royce parece que se llenó, se rebosó de odio, se le metió el diablo a la cabeza, y le dijo a la producción del programa que sí, que está bien que la entrevista iba, pero que sacaran a Tony Landrade, que él iba a dar la entrevista, pero no quería que Tony Landrade estuviera ahí. Lo que Tony Landrade le respondió. Pero ¿y por qué? Ven acá, son dominicanos los dos. ¿Qué le hizo Tony a Prince Royce? Aquí es que yo voy, yo siento que a ese libro le arrancaron hojas. ¿Tú crees? Sí, como que ya, ahí cuando tú llegas y dices, papá me ama, burro sube la loma. Antes de eso habían dos hojas, y yo creo que se la arrancaron. No, pero es verdad, uno se ríe. Es verdad, ese libro... ¿Papá me ama y qué? El burro sube la loma, el payaso sube, a ese libro le arrancaron hojas, porque te digo la verdad. Papá me ama. Tony Landrade, señores, no, no, tú te ríes, pero Tony Landrade, que hasta donde uno sabe, no es conflictivo. Y es uno de los entrevistadores que siempre guarda respeto con el invitado. Pero Tony Landrade, público, que dice que no se siente mal. No estoy molesto. No estoy molesto. Sí asombrado con la actitud de Prince Roy. Porque cuando tú ibas raneando... De solicitarle a la producción de Despierta América el domingo que me excluyeran. Por no decir que me sacaran, me afuerearan. De la entrevista que sería el cierre de la transmisión de Nueva York. Sí. Pues sáquenmelo de ahí. Pero él le dice la jocada. Pero cuando tú ibas raneando allá... No, no, no ibas raneando. Él dijo, él debe recordar que cuando nadie lo conocía... Ibas raneando allá. No, no, eso no es raneando. Dominicanizando la vaina. Que nadie lo conocía. Ajá, que ibas raneando. Le hicimos el favor de darle exposición nacional e internacional. No, no, no. No, no, no. Él le abría los brazos. Mi pai. No, a Prince Roy. Sí. Mi pai. Ajá. Somos de allá. De allá. Dominicanizando. Somos domi. Ajá. Mira ahora. Pero esperemos... Tony Landrade, déjenle la guarda ahí. No se le queda callado a nadie. Sí, tenés... Esa vaina. Ojalá que eso quede ahí y no se vaya más lejos. Pero yo lo veo... ¿Quién pierde con esa rompimiento? Sí. Sí, se vuelve enemigos. ¿Quién pierde? Prince Roy. Pierde Tony. Ya Prince Roy es Prince Roy. No, pero lo que pasa es... Ya Prince Roy es... Ey, ey. Recuérdate que allá... Pierde Tony. Ey, ey. Mira pa'cá, mira pa'cá. Allá no le va a... Porque no le va a exclusiva ni entrevista ni nada. No, no, no. No, pero que allá no es aquí. Y si por Tony no va a... Ah, no, ah, no. Allá no es aquí. Ah, no, es verdad. Aquí es que tú, como lambones como tú. Que no es... Ah, no, que fula no. Allá no. Allá él le hizo eso a Tony. Y que... Mira, los otros hacen así. Pero ven acá. Tú si nosotros no vives... No, no, señor. Allá... No me puedo calentar con Univisión. No, no, allá en Univisión, señores. Lo sacan de Premio Juventud. Oye. Ah, ah, pues le llegaste. Señores, el artista que se le suben los sumos a la cabeza... No, y Univisión es el poder. Cuidado con eso. Y eso por lo que es Univisión, Televisa, esa vaina. El que vino haciendo que yo sin nadie no. Señores, allá le bajan los sumos, le bajan el switch de manchete. Así fin, Juan. Yo soy de los que dicen que hubo mal manejo. Ahora, Sprint Roy, ya es Sprint Roy, lo siento, Jay. Papá, es Sprint Roy. No, no, lo siento, Jay, cuidado. Oye, oye. Está bien de que lo ayudó, está bien. Si a Univisión le da la gana de decir, ok, ni para Premio Juventud. Sprint Roy, Sprint Roy, ya. Ni para Premio Juventud. Señores. A él no le importa Juventud. Ajá. Es Grammy, que esos tipos están en Grammy y Billboard para arriba. Papá, le cerruchan el palo que no gana ni Premio Conga aquí. Oye, ni Premio Conga gana aquí. Espérate, que ese de salsa, espérate. Pero eso mismo, ni ese. Él no es salsero y no gana ni ese. Bienvenido a ti. ¡Suscríbete!